Y vámonos a temas internacionales, porque en Wisconsin, en Estados Unidos, ocho personas permanecieron suspendidas varias horas después de que la montaña rusa, en la cual estaban subidos, tuvo una falla mecánica. Según el Departamento de Bomberos de la ciudad de Crandon, fue necesario llamar equipos especiales de dos condados cercanos para que pudieran ayudar. La primera persona rescatada quedó fuera de peligro dos horas después de la falla y la última permaneció casi cuatro horas ahí en el juego. Solo una persona tuvo que ser hospitalizada, no pasó a mayores. La primera persona rescatada quedó fuera de peligro dos horas después de la falla y la última permaneció casi cuatro horas ahí en el juego. Gracias por ver el video.